El balón mano sigue creciendo como deporte en Colombia y aunque en otras ciudades se practica con mayor regularidad Que vienen participando a nivel de selección en Colombia son los chicos de los paisas y de Bogotá Porque ellos tienen entre más o menos entre 15 y 20 años de estar participando en este proceso También a nivel de selecciones las chicas de Antioquia y las chicas de Bogotá en este caso Los diferentes equipos como San Andrés, como Cartagena ya tienen una experiencia de más de 5 o 7 años Vienen trabajando, algunas han venido participando en otros espacios mucho más fuertes De igual manera pues también los hombres en el masculino, son selecciones de sus ciudades como tal No son un simple equipo, son selecciones de San Andrés y selecciones de Bolívar como tal Barranquilla y el Atlántico se dejan contagiar De manera oficial, en nuestro departamento ya tenemos Liga de Balón Mano Comenzamos 4 clubes de diferentes colegios y sedes a comenzar a mirar las posibilidades de hacerlo Y hoy día ya tenemos ahorita, hace más o menos unos que ese día Tenemos la resolución de Colesportes de que ya somos Liga del Atlántico como tal Aquí tenemos 4, organizados jurídicamente tenemos 4 La idea es ampliarnos en lo más que podamos Juego limpio ante todo, sin cometer faltas y sobre todo a ganar Vamos todos aquí 1, 2, 3 Atlántico Por ustedes 1, 2, 3, Atlántico Por lo que niños y niñas de diferentes edades ya se suman a esta pasión En este cierre del 2017, con invitados como Bolívar y San Andrés Las chicas de Barranquilla y el Atlántico Compiten en el Parque Olaya en busca de seguir creciendo y aprendiendo de esta disciplina Hace como 5 meses, por la pasión y como veía a mis compañeras entrenando Pues me llamó mucho la atención Enseñanza para mi vida totalmente porque nos enseña mucha humildad, mucho amor Y más por el deporte porque pues en esta vida hay muchos niños que se están perdiendo Y pues uno tiene como la paciencia para poder jugar y enseñar a las demás personas Hace dos años Aquí en mi colegio, en las clases de educación física El profesor me fue viendo, entré a los intercolegiados Después de los intercolegiados me llamaron para ir a practicar con unos equipos Luego conocí al profesor y el profesor me fue entrando Este deporte no es tanto como el fútbol que está el que, o sea el 10 por ejemplo Que es el que más mete gol y eso no, aquí todos hacemos lo mismo Aquí todos defendemos, aquí todos entramos, aquí todos quitamos Vamos a iniciar todos los procesos, iniciación deportiva, formación deportiva Alto rendimiento y poder llevar todas esas chicas a nivel de selección colombiana Pero que realmente se viva en cada parque el balonmano como tal Miguel Ángel Gallo, elambito.com Elambito.com